Una parte de Pablo estará diciendo en este momento algo así como lo sabía. La realidad es que pese a los celos de Maika durante las galas de La Casa Fuerte, por las escenas picantonas protagonizadas por Toni junto a su compañera de reality, los cuernos han llegado en la otra dirección y una vez más el protagonista no es alguien precisamente anónimo. Y es que a Maika desde que puso un pie fuera del reality de las tentaciones se la relacionó hasta con Carlos Lozano. Pues bien, poco más de mes y medio después de iniciar una relación con Toni Espina haciendo casi la liana con Oscar, la murciana caparatitulares por reconocer que ha sido infiel y el culpable encima de La Isla de las Tentaciones, aunque de su primera edición. Y es que Socialité publicaba cómo Maika reconocía haberse liado con Gonzalo, algo que no nos sorprende, ya que grabó con él un Emptimat y las revistas recogían este encuentro, describiéndolo como una escena de lo más cariñosa. Unas fotografías que se han convertido en el preludio de un nuevo ejemplo de que Maika ha vuelto a caer en una tentación. ¡Suscríbete al canal!